Muy buenas a todos, os voy a enseñar cómo obtener el traje del Yeti. En primer lugar, cuando estemos cerca de la zona, un tal Tamer nos dirá que si nos gusta la caza y tal y tal, aquí nos mandará este mensaje. Esto es para todas las plataformas y para todos los jugadores, y en todas las sesiones, da igual la sesión en la que estés. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es venir a esta zona de aquí y ya te mandará el mensaje porque estamos cerca de la zona. Vamos a buscar las pistas. Recordad que deberéis guiaros por la vibración del mando o por los sonidos que haya. Aquí, por ejemplo, pues está vibrando el mando. Tenemos la primera ubicación, está justamente aquí. Así que nos acercamos a la pista y la examinamos. ¡Pum! 10.000 dólares. Vamos a buscar la siguiente pista. Pista número 2, aquí, el árbol este. ¡Pum! 10.000 más. Pista número 3, aquí. ¡Pum! ¡Pum! Pista número 4, justamente aquí. Muy atentos. ¡Pum! Y ¡Pum! 40K, llevamos ya. Y la pista número 5 la encontraremos aquí. Esta es. Ya tenemos los 50K. Cuando hayamos... Bueno, pues cuando hayamos conseguido ya las 5 pistas, el Yeti aparecerá. Pero tendrá que aparecer entre las 9 de la noche, hora del juego. Ahí lo estamos viendo que viene para acá. Y las 6 de la mañana, hora del juego. Así que tendrás que venir a esa hora. Aquí está. ¡Que viene, que viene! Cuidado porque es duro. ¡Otra! ¿Pero esto qué es? Y ya está. Y 50.000 dólares que te dan por haber conseguido matar al Yeti. Más los 50.000 que consigues reuniendo las 5 pistas. Pues ya está. Ya tenemos desbloqueado la indumentaria. Ahora os muestro dónde verla. Bueno, pues nos vamos a cualquier negocio que tenga la opción de poder cambiar ropa. Y nos vamos aquí. Nos vamos a indumentaria. Nos vamos a festivas. Y aquí vamos a tener el traje del Yeti. Muy chulo. Recuerda que este evento solo estará disponible hasta el 3 de enero de 2024 inclusive. Así que no sé qué esperas. ¡Hala! Ya podemos ir todos vestidos de Yeti. Espero que esta guía te haya servido. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros, jugadores. Adiós.